Adolfo Arjona, la noche, COPE, estar informado. La crónica negra. En la mañana del 24 de marzo de 1998, Mitchell Johnson y Andrew Golden, de 11 y 13 años, se detuvieron en las inmediaciones de un bosque, desde el que podían contemplar el recinto de la escuela secundaria de Johnsboro, en Arkansas. A su lado se esparcía un auténtico arsenal. Dos pistolas, tres rifles con mirada telescópica, un cuchillo, un machete, una ballesta y ropa de camuflaje para pasar desapercibido. La ira se retorcía en el corazón de aquellos muchachos. Andrew odiaba a todas aquellas chicas del colegio que lo habían rechazado. Y Mitchell sentía un profundo rencor por aquellos compañeros que se burlaban de su obesidad, apodándolo cerdo. Pocos minutos después, comenzó un tiroteo que causó pavor entre los alumnos y profesores del centro. El patio de la escuela se convirtió en un caos de sangre y de muerte. Cinco niños perdieron la vida y once resultaron heridos. Esta noche, además de adentrarnos en la masacre de Johnsboro, abriremos el expediente de los terribles incidentes de Tuston, en Springfield. El 20 de mayo de aquel mismo año 1998, el joven Kip Kinkel, de 16 años, mató a tiros a su padre y a su madre. Al día siguiente, vestido con un abrigo que ocultaba dos pistolas y un rifle, entró en la escuela secundaria de Tuston, iniciando un tiroteo que dejó a su paso dos alumnos muertos y veinticinco heridos. Una nota manuscrita del asesino decía Mi cabeza no funciona bien. Oigo voces dentro de ella. Soy el diablo. Deseo matar y provocar dolor gratuito. Una vez más toca hablar de un asunto espinoso. Crímenes cometidos por menores de edad. Cuyas víctimas son menores de edad y compañeros de escuela. Lamentablemente, en las últimas décadas, son muchas las masacres ocurridas en centros educativos donde han perdido la vida varios alumnos y profesores. Nuestro primer viaje nos conduce a Yosboro, en el estado de Arkansas, donde encontramos a dos jóvenes asesinos. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. ¿Qué sabemos de los primeros años de vida de Mitchell Johnson y Andrew Golden? Mitchell nació en Spring Valley, en Minnesota, el 11 de agosto de 1984. Y su primo Andrew nació en Yosboro, en Arkansas, el 25 de mayo de 1986. Y precisamente pasaron su infancia en Yosboro, una ciudad que, aunque estaba habitada por gente muy religiosa, las armas de fuego eran sobre todo algo con lo que convivían prácticamente a diario. La caza era una costumbre muy arraigada en el municipio. Por lo tanto, debo entender que aquellos dos niños, tanto Mitchell como Andrew, aprenderían pronto a manejar las armas. Desde que nacieron, el propio abuelo de Andrew, Douglas Golden, le fabricó a su nieto un mirador desde el que podía disparar a los ciervos y además le instruyó en el uso de diferentes armas de fuego, pero siendo muy pequeñito. Y su padre, Dennis Golden, no se quedaba atrás. Él era miembro de una asociación de campeonato de tiro y llevaba a su hijo a esos campeonatos para que participara. Por eso, prácticamente aprendió a disparar casi antes que andar. Me hablas de Andrew, pero ¿y Mitchell? Pues lo mismo, como hemos adelantado, él había nacido en Spring Valley, pero cuando su madre se divorció, los dos se trasladaron a Jonesboro y él también aprendió pronto el manejo de las armas y lo hizo, en este caso, empujado, vamos a decir, por cierta rabia contra la sociedad. Aunque en sus primeros años parecía ser un niño educado, un niño cariñoso, muy pronto fue adquiriendo un carácter huraño, un poco agresivo, por culpa, sobre todo, de sus compañeros de escuela. Me estás hablando de acoso escolar. Efectivamente. Se reían constantemente de él porque era obeso y en el colegio lo apodaron el cerdo y aunque a veces intentaba comer un poquito menos para escapar de esa situación, pues al final terminaba cayendo de nuevo en la gula. Y por eso, aunque con su primo Andrew al principio no se llevaba del todo bien, terminó por tener cierta afinidad con él para no sentirse completamente solo en la escuela. De vez en cuando quedaban para pasear o para ver películas en la tele. La desgracia se gestó a principios de marzo del año 1998. Mitchell confesó a Andrew que tenía un deseo oculto. Quería matar a aquellos niños que lo despreciaban continuamente. Andrew fue sincero con él y le explicó que aunque él no era obeso, también sus compañeros se burlaban de su forma de ser. Por eso ambos comenzaron a trazar un plan. Escribieron en un papel los nombres de todos aquellos chicos a los que deseaban matar y fantasearon de cómo acabar con sus vidas. Y cada tarde se disfrazaban con trajes de soldado y practicaban la estrategia que pronto, demasiado pronto, harían realidad. José Manuel, viajemos ahora al día antes de la tragedia, al lunes 23 de marzo de aquel año 1998. ¿Qué es lo que ocurrió en esa jornada? Pues esa mañana a Mitchell acudió a la escuela con un cuchillo entre su ropa. Luego se adentró en la clase de Candance Porter, una niña que le gustaba pero que siempre lo había despreciado. Y cuando la tuvo delante le pidió salir con él, ella se lo negó de mala manera, entonces Mitchell sacó el cuchillo y la amenazó de muerte. En ese momento la profesora se interpuso entre los dos y el chico llegó a amenazarla a ella también pero finalmente entregó el arma. Hay quien dice que ese mismo día fue expulsado de la escuela pero el asunto no está del todo claro y lo que sí se sabe es que Mitchell juró que la cosa no terminaría ahí y que acabaría vengándose. Una venganza que se haría realidad al día siguiente. Martes 24 de marzo ¿qué es lo que ocurrió? Pues esa mañana Mitchell y Andrew quedaron bien temprano se dirigieron a la casa de Douglas ya lo hemos hablado del antes el abuelo de Andrew y aprovechando que él estaba afuera rompieron un cristal de la parte posterior y así pudieron descorrer el cerrojo y entrar en la vivienda. El niño conocía a la perfección el interior de la casa y dirigió a su primo al recibidor que era donde se guardaban las armas. ¿Qué tipo de armamento se llevaron? Pues aparte de mucha munición robaron dos pistolas tres rifles hay que decir que uno de los rifles un Remington tenía una mira telescópica que permitía apuntar con mucha precisión y era el que solía usar Douglas para cazar ciervos. Mitchell no se quedó atrás a la hora de aportar material para la masacre que estaba por venir además de robar el coche de su madre que ya sabía conducir a pesar de su corta edad se llevó consigo material de todo tipo casi como si fueran de excursión comida bebida en abundancia ropa de camuflaje una tira de campaña y más armamento un cuchillo un machete una ballesta esa misma mañana a las 8 Mitchell y Andrew se trasladaron en la camioneta a las inmediaciones de la escuela detuvieron el vehículo a medio kilómetro en una zona de bosque desde la que se veía perfectamente el patio de la escuela José Manuel ¿qué ocurrió en ese momento? Mitchell se quedó al cuidado del material mientras que Andrew se internó en el centro escolar y logró hacer sonar la alarma de incendios rápidamente regresó al bosque para ocupar su lugar cada uno de ellos tomó un arma de precisión en el caso de Andrew un rifle del calibre 30 en el caso de Mitchell el rifle Remington nadie podía verlos porque llevaban puesta la ropa de camuflaje todo aquello lo habían aprendido en la televisión en esas películas de acción que tanto les gustaba todo eso mientras más de 200 alumnos y profesores corrieron al patio al escuchar la alarma y entre ellos los que Mitchell y Andrew habían elegido como víctimas y con las miras telescópicas lograron encontrar algunas de ellas y no fallaron además las primeras víctimas fueron las niñas aquellas que se habían reído de ellos y que los habían despreciado antes mencionábamos a Candance Porter a la que Mitchell llegó a amenazar con un cuchillo pues ella fue la primera en recibir un disparo pero por suerte quedó solamente herida y la cosa no fue a más porque la cubrió con su cuerpo la profesora Shannon Bright que murió precisamente por aquella acción tan heroica pero puedo imaginar que realmente se conformaría una escena de auténtico caos efectivamente aquello parecía un campo de batalla con los chicos corriendo gritando con otros arrastrándose en el suelo al haber caído heridos de bala y con muchos otros lamentablemente muertos por los disparos las niñas Natalie Brooke Payshan Herring Britney Barnes y Stephanie Johnson de 11 y 12 años murieron de manera fulminante cuando los agentes de policía llegaron al lugar Mitchell y Andrew dejaron de disparar e intentaron huir en la camioneta pero fueron detenidos a los pocos minutos todos creyeron que aquellos niños simplemente habían ayudado a gestar la masacre y que debía de andar por allí el adulto que había producido el tiroteo pero ante la confesión de Mitchell y de Andrew los agentes tuvieron que aceptar aquella extraña realidad que tanto asombró a todos supongo además que para aclarar la situación además de interrogar a los dos agresores tomarían testimonio de gente cercana ¿no? pues si uno de los primeros además en enterarse de la masacre fue el abuelo de Andrew Douglas que cuando fue a ver a su nieto a prisión además de descubrir al niño pues con los ojos desencajados oyó de sus labios la confesión abuelo yo tomé tus armas una de las niñas que más información dio a los agentes fue Cara Tate de 11 años que dijo haber hablado con Mitchell que era su compañero de clase unos días antes del suceso contó lo siguiente Mitchell me dijo que le iba a disparar a Candance para vengarse siempre decía que arreglaría las cuentas con todos y que mataría mucha gente nunca pensé que hablaba en serio Andrew tenía un fusil para cazar ciervos y presumía de ser un tirador experto cuando alguien lo hacía enojar amenazaba con dispararle José Manuel hubo declaraciones por parte de las autoridades no me refiero a autoridades policiales sino a autoridades políticas claro un acontecimiento como este no podía pasar desapercibido en ningún ámbito y por supuesto en el político tampoco el gobernador de Arkansas Mike Huckabee dijo y creo que equivocadamente este no es un problema individual de una escuela es una enfermedad cultural que se produce por la exposición de los niños a decenas de miles de asesinatos en el cine y en la televisión y el propio presidente de los Estados Unidos en aquel entonces Bill Clinton se lamentó públicamente de lo sucedido dijo sentirse profundamente entristecido y comentó lo siguiente yo como ustedes no entiendo que motivos oscuros pueden conducir a un joven a hacer algo tan terrible como esto como presidente he visto a muchos niños asesinados por fanáticos políticos y casos como este son más difíciles de entender ahora lo que podemos hacer es rezar por la paz y por la recuperación de sus familias también debemos orar por la familia de los autores de los hechos porque para ellos debe ser un grave sufrimiento llegados a ese punto vamos a detenernos vamos a consultar a nuestro detective privado es criminólogo director de seguridad querido Enrique Vega muy buenas noches buenas noches y qué detalles puedes darnos sobre la detención de Johnson y Golden y la posterior investigación de los asesinatos muy bien Adolfo tal como hemos comentado dos chicos de 11 y 13 años respectivamente fueron los autores de los asesinatos de cuatro menores y en adultos en el colegio de Westside esto en sí mismo es además de cruel abrumador por la situación tan ilógica e incomprensible que se nos plantea de hecho en el momento de la detención la policía encuentra a dos chicos con las armas en las manos corriendo en dirección a una camioneta y lo retienen e interrogan intentando encontrar y detener a la mayor velocidad posible el adulto o los adultos que hubieran perpetrado los crímenes por supuesto tal como conoceríamos luego no había ningún adulto el atentado estaba planificado y ejecutado por dos menores además con edades de dudosa habilidad conocimiento y fuerza para lo que se demostraría más tarde habían conseguido hacer como curiosidad te contaré como el padre de Andrew el menor de los dos llegó al colegio minutos después del atentado buscándolo entre los supervivientes o entre las víctimas con desesperación encontrándose la respuesta de la policía de tenerlos retenidos en dependencias policiales la sorpresa inicial se mantiene en el tiempo ya que no se llega a comprender bien la minuciosidad y el ingenio que pusieron en práctica los dos ejecutores te diré que habían planificado declararse enfermos el día de los hechos y convencer a la familia para no asistir a clase además tenían previsto y así se llevaron todo un kit de supervivencia con linterna saco de dormir cuerda bocadillo latas de conserva carne seca y una bolsa de caramelo digno de los mejores guiones de películas de acción algo que me parece relevante es que en el repaso del material incluido tenían previsto aspectos tan elementales en la supervivencia como elementos que propiciaran la permanencia con garantías en el bosque y alimentos que garantizaban la durabilidad y el aporte de energía con muy poco peso en la mochila otro aspecto que impresiona es que fueran capaces de robar y conducir una camioneta de gran tamaño y pasaran desapercibidos al cargarla y desplazarla hasta el bosque contiguo al colegio digno de adultos con alta preparación militar la propia planificación del atentado eligieron una zona alta para instalar el nido de tirador eligiendo una pendiente de entre un 10 y un 12% de desnivel óptimo para el disparo desde un ángulo elevado esto hace mucho más efectivo el disparo eligieron o calcularon la posición del sol a su espalda y eligieron la zona y la fórmula para concentrar el mayor número de objetivos y finalmente eligieron la distancia no más de 100 metros para hacer un tiro efectivo aprovecharon que hacía poco tiempo debido a un simulacro de alarma habían conocido dónde y cómo se concentrarían los alumnos en caso de una alarma de emergencia y así lo hicieron activaron la misma tenían el nido de tirador justo alineado con la salida no habitual que sabían que iban a usar los alumnos al salir al patio trasero del colegio y por supuesto lo más sorprendente es la habilidad en el manejo de las armas y el arsenal que habían preparado para el atentado un total de nueve armas entre las que se encontraban tres armas largas rayadas y seis armas cortas de distintos calibres todos ellos de gran potencia tal como el calibre 38 especial o el 357 armas que no llegaron a usar pero que están tomadas como calibres de gran tamaño excepto una del calibre 22 todas ellas de la casa del abuelo de Golden además portaban una ballesta varios cuchillos de caza y hasta 2000 cartuchos de distintos calibres Golden fue el primero en disparar declaró que lo hizo para asustar a los alumnos que estaba amenazado por Mitchell y que nunca disparó a nadie siempre lo hacía al vacío pero el informe de balística desmintió esta declaración del menor su disparo acabaron con la vida de tres personas e herió a otros dos estaba armado con una carabina M1 del calibre 30 muy ligera y de fácil manejo era el arma que había usado el ejército en la segunda guerra mundial en la guerra de Corea e incluso en los principios de la guerra de Vietnam era un arma muy popular y concretamente Andrew estaba declarado en distintos concursos como tirador selecto Mitchell por su parte iba armado con un rifle Remington 742 del calibre 30 con mira telescópica un arma muy fácil de usar llamada popularmente como World Master se hicieron un total de 27 disparos en 4 minutos armas potentísimas Adolfo que necesitan de mucha habilidad y entrenamiento para usarlas con tanto acierto como dato curioso te contaré que Golden cambió su nombre para no ser identificado con los asesinatos y que fue descubierto años más tarde intentando sacar una nueva licencia de arma detectado por la policía a través de su huella digital pudiendo negársela al no tener antecedentes penales buscaron una argucia legal para no otorgársela él había mentido en su dirección en estos momentos Mitchell permanece en prisión por otros delitos y Andrew con su nuevo nombre Rick Douglas vive en Minnesota con su hermana querido Enrique Vega gracias por tu trabajo de investigación gracias y buenas noches a vosotros buenas noches de la masacre de Jonesboro resultaron 5 muertos y 11 heridos todos ellos cayeron víctimas de 2 niños de 11 y de 13 años José Manuel ¿cómo estaban enfocadas las leyes en aquel entonces año 1998 teniendo en cuenta la edad de los asesinos? pues estaban y están porque no han cambiado desde entonces en Arkansas la pena de muerte no puede ponerse en práctica con menores de 16 años así que Mitchell y Andrew fueron procesados como niños ambos fueron sentenciados a prisión pero la ley les permitía quedar libres cuando cumplieran la mayoría de edad ¿y la opinión pública hubo indignación? claro aunque eran dos niños eran también dos asesinos que iban a pasar en la cárcel pues entre 5 y 7 años nada más por eso desde entonces hay plataformas que han luchado por endurecer las penas de los crímenes infantiles en todo caso en 2002 salió a la calle Mitchell Johnson en 2004 lo hizo Andrew Golden y desde entonces no se sabe mucho de ellos porque aunque los medios de comunicación cubrieron de sobra su puesta libertad ellos cambiaron de ciudad para pasar desapercibidos queremos conocer algunos detalles sobre esta historia más detalles sobre esta historia la historia de la masacre de Jonesboro vamos a hacerlo en compañía de uno de los periodistas que más ha profundizado en ella se trata del divulgador y escritor Rafael Aviña Rafael muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE hola buenas noches gracias por invitarme a su programa Rafael como definirías la personalidad de Mitchell y de Andrew pues bueno definitivamente son asesinos en masa menores de edad pero no dejan de ser asesinos de masa a diferencia de todos estos asesinos en serie que de pronto se empezaron a poner de moda a partir de los años 60 y que después el cine los empezó a retratar sobre todo a partir del silencio de los inocentes estos asesinos de masa son personas que tienen una rabia interna que explotan cuestiones esquizofrénicas hay mucho desorden neurológico tienen también muchas obsesiones y traumas ya sea por cuestiones religiosas militares por ejemplo lo que pasó en Guyana o este famoso tirador Charles Whitman en aquella torre en la universidad de Texas que disparó contra varios miembros de la universidad y es el caso de estos niños estos niños de pronto tienen este momento de explosión de rabia interna tremenda que se disipan unos cuantos minutos y que tiene que ver pues con despecho en el caso de Mitchell que pues había tratado de salir con una de sus compañeras pero por supuesto fue rechazado de inmediato y eso fue parte de lo que ocasionó este trauma en este niño pienso también en los protagonistas de aquella terrible masacre en Columbine que después se hiciera este documental masacre en Columbine precisamente y aquella película de Bruce Van Zandt Elefante que habla justamente de esta violencia explosiva que sucede en unos cuantos minutos que después se disipa pero esos cuantos minutos son suficientes para acordar muchas víctimas Rafael cuando conociste este caso te asombró la fialdad con la que estos dos chicos planearon la masacre si definitivamente porque además parece entonces en los años noventa no había en realidad no había sucedido algo así de esa manera porque los crímenes similares o estos momentos de masacres que sucedían ya sea en un McDonald's por ejemplo con el caso de aquel James Schubert en 1984 que disparó contra varios comensales en un en un McDonald's o el caso de Richard Speck que mató a varias enfermeras en Chicago en 1966 que es el mismo año en que Charles Whitman disparaba todos ellos eran adultos entonces no había no se había documentado realmente un caso con niños adolescentes realizado con tanto con una planeación tan extrema con tanta realidad y eso fue lo que realmente bueno a mi me sorprendió en su momento que me llevó a escribir aquí un texto en aquella en aquella época curiosamente a partir de ese momento se empezaron a dar muchas masagres relacionadas con quinceañeros con estudiantes de secundaria con estudiantes de preparatoria que pues de pronto sacaban rifles de alto calibre pistolas de alto calibre y disparaban contra sus compañeros en universidades en preparatorias etc correcto gente estamos hablando de unos sucesos ocurridos hace veinte años mil novecientos noventa y ocho ahora es fácil cada vez que hay un suceso de naturaleza parecida ver que hay una reacción inmediata de la opinión pública incluso se pone en tela de juicio el acceso a las armas en los estados unidos provocó este incidente este suceso perdón no este incidente este suceso también un debate de la opinión pública respecto del acceso a las armas en los estados unidos si por supuesto incluso el gobernador de Arkansas en ese momento él declaraba que eso tenía que ver con esta cultura cada vez más engendrada de las armas del estadounidense por el poder del rifle digamos y por otra parte también la incidencia de los medios de comunicación en los niños y adolescentes habría que pensar que en ese entonces toda esta parte de los videojuegos pues se puede decir que estaba casi en pañales ¿no? estábamos hablando del limpio etcétera ahora pues eso o sea la tecnología ha avanzado de manera brutal en cuanto a estas simulaciones virtuales de criminalidad de asalto de acción etcétera y por otra parte pese a todas esas protestas estas organizaciones del rifle de las armas en los Estados Unidos pues no son cada vez más fuertes o sea no ha habido no se ha seguido a pesar de películas como la de Massacre en Columban que se hace esta entrevista al final cuando con Charpan que son que en aquel entonces este actor era el presidente de la asociación del rifle esta larga entrevista y este seguimiento con todos estos chicos que fueron afectados que fueron aquel Walmart donde se compraron los cartuchos pese a todo ello de todas maneras hay una respuesta muy alta para legalizar las armas no solamente en Estados Unidos en muchos países pero en Estados Unidos es una brutalidad en cuanto a la posesión de armas correcto se sabe algo del paradero de Andrew y de Mitchell porque estos estos tipos ahora deben andar entre los 32 y los 34 años exacto hasta donde hasta donde se sabe Andrew Golden él creo que está encarcelado o sea la última información que yo encontré es que él está encarcelado por unos delitos menores sin embargo Mitchell Johnson él está libre vive aparentemente el último dato es que vivía con su hermana en Minnesota pero pues ese es el problema que son personajes que en cualquier momento pueden volver a a a de la de la misma manera y curiosamente a pesar de todas estas masacres que ha habido desde el 98 a las fechas a lo largo de 20 años se puede decir que es el único caso en donde estos niños adolescentes ahora ya adultos 30 añeros como decía Adolfo están digamos relativamente libres porque bueno se entiende que Golden está preso pero todos los demás están encarcelados ellos son los únicos que han estado libres desde el 2002 2004 que salieron libres y que han tenido regresos a la cárcel en el caso de Golden pero fuera de eso ellos se han mantenido libres lo cual habla que también hay un problema con la cuestión de la ley o sea las leyes no son realmente tan fuertes como para dejar libres a estos personajes que no ha sido así con otros casos como Aldemans por ejemplo Rafael Lavinia gracias por atenderme a estas horas te mando un abrazo muy fuerte gracias un abrazo y muchas gracias a ustedes seguimos en los Estados Unidos y también en el año 1998 porque en ese año a pocos meses de la masacre de Jonesboro tuvo lugar una nueva masacre la masacre de Tuston antes de hablar de esta masacre José Manuel vamos a conocer al protagonista que se convertiría en asesino el joven Kim Kinkle ¿de quién estamos hablando? pues Kim nació en Springfield en Oregón el 30 de agosto de 1982 sus padres eran profesores de español y de francés de hecho la familia vivió un año en España cuando Kipe era muy pequeñito con unos 6 años de edad y luego regresaría en Oregón y el niño sería inscrito en la escuela primaria de Springfield tuvo problemas en el cole ¿no? si, daba la impresión de que tenía algún tipo de problema mental ya no era solo que se portara mal o que obedeciera desobedeciera a sus profesores sino que también parecía carecer de emociones o sea, no era capaz de tener un trato emotivo afectivo con nadie y a todo esto hay que sumar que su cociente intelectual era demasiado bajo debido a todo ello y siguiendo las recomendaciones de los profesores sus padres lo escribieron en clases de educación especial en todo caso lo que si parece evidente luego tendremos oportunidad de detallar en la masacre no estamos ante un chico que tuvo un entorno familiar complicado ¿no? no, no, para nada su familia lo trataba muy bien lo quería mucho se podría decir que era un entorno familiar pues casi idílico aún así Kipe empezó a mostrar un extraño acercamiento a la violencia aunque al principio solo se pudo descubrir por medio de unos siniestros dibujos que él realizaba en los cuadernos escolares donde reflejaba escenas de asesinatos siendo un adolescente Kip Kinkel fue arrestado en varias ocasiones por algunos delitos menores en 1996 fue por robar en una tienda en el 97 por tirar piedras a los coches que pasaban por la carretera de entrada al municipio aquel comportamiento anormal provocó que tuviera que dedicar horas al servicio comunitario como condena y que las autoridades le realizaran a Kip un estudio psicológico en el que le fue diagnosticada una depresión clínica y atención porque viene el cóctel pronto llegaría José Manuel un acercamiento de este chico de Kip a las armas de fuego y lo curioso es que en este caso no le vino por tradición familiar tanto es así que cuando Kip comenzó a obsesionarse con las armas de fuego su padre le prohibió tener una y aquí nos encontramos con que el psicólogo del muchacho aseguró que tener acceso a las armas le podría servir pues para desahogarse y fue entonces cuando el padre lo inscribió en un curso de manejo de pistolas le compró un rifle de calibre 22 y una pistola de 9 milímetros Kip tenía por aquel entonces 15 años de edad que barbaridad bueno precisamente un asunto de armas provocó que fuera expulsado de la escuela superior de Turston si porque por aquel entonces Kinkiel compró un arma de fuego a un amigo era una vereta del calibre 32 que además había sido robada al padre de otro compañero de escuela y lo peor es que Kinkiel introdujo el arma en el colegio y la guardó en su taquilla pues en el momento en el que debido a la denuncia del dueño legítimo de aquella vereta la policía la encontró entre las pertenencias de Kinkiel el 20 de mayo de 1998 el centro educativo decidió expulsarlo ojo conviene que contemos a los oyentes para que entiendan la dimensión del personaje de las circunstancias que es lo que ocurrió ese mismo día en casa pues aquello fue terrible esa tarde su padre le puso aquí las cosas claras o sea le dijo que si no cambiaba su forma de ser lo iba a mandar a un internado y nada más oír aquello el muchacho se fue para su habitación sacó el rifle del armario se dirigió sigilosamente a la cocina donde su padre estaba de espaldas y sin media palabra le pegó un tiro en la cabeza ya muerto su padre Kip esperó la llegada de su madre cuando la mujer llegó a casa y entró por el garaje su hijo se puso frente a ella y le dijo te quiero mamá seguidamente le disparó tres veces en la cara dos veces en la nuca y una vez en el corazón provocándole una muerte instantánea después de arrastrar ambos cadáveres al cuarto de baño y de cubrirlos con una sábana Kip como si no hubiera ocurrido nada se preparó un buen tazón de cereales con leche y se lo comió mientras veía la tele llegaba la noche se durmió tranquilamente en su cama mientras sus padres yacían muertos a pocos metros de su habitación pero antes escribe una nota que quedaría sobre su escritorio la nota decía Acabo de matar a mis padres No sé qué está pasando Amo a papá y a mamá tanto Acabo de conseguir dos crímenes para mi expediente Ellos no se merecían eso Estoy tan apenado Soy un hijo horrible Destruyo todo lo que toco Era gente maravillosa Es la maldición de Dios Esas voces dentro de mi cabeza Deseo morir Debo irme pero tengo que matar a gente y no sé por qué Tengo tanto pesar ¿Por qué permitió Dios que yo hiciera eso? Nunca he sido feliz Yo solo quería ser feliz Quería que mi madre estuviera orgullosa de mí No soy nada Intenté con dificultad encontrar la felicidad Pero lo odio todo No tengo ninguna otra opción ¿Qué he hecho? Tengo tanto pesar Estoy solo Siempre me encuentro solo Sé que tengo que ser feliz con lo que tengo pero odio vivir Estoy tan lleno de rabia que siento que algo me presiona constantemente Mi cabeza no funciona bien Oigo voces dentro de ella Soy el diablo Deseo matar y provocar dolor gratuito Me odio por haberme convertido en esto A pesar de estas palabras de lamento De esas palabras en las que parecía florar un cierto arrepentimiento Al día siguiente 21 de mayo de 1998 La tragedia se extendería La tragedia se extendería hasta la propia escuela secundaria un rifle Ruger y un cuchillo de caza además de mucha munición Ya estaba este tipo dentro de la escuela ¿Qué pasó? Pues en el mismo pasillo disparó contra dos alumnos Ben Walker y Ryan Atterbury Al primero lo mató y al segundo lo dejó herido Después se fue para la cafetería donde disparó más de 50 veces casi sin mirar y 25 estudiantes quedaron mal heridos pero otro Michael Nicholson murió en el acto ¿Cómo se logró frenar esta locura? ¿Cómo lo lograron frenar al asesino? Hay que decir que fue un acto de valentía de un estudiante herido Jacob Riker, el chico al ver que Kip se había quedado sin balas y que tenía que recargar aprovechó para darle una patada y tirarlo al suelo Kip todavía tendría tiempo de disparar una vez más contra Jacob por suerte sin matarlo pero en ese momento aparecieron otros estudiantes que se arrojaron sobre él y lograron desarmarlo A Kip lo mantuvieron bien sujeto hasta que llegó la policía y lo detuvo Cuentan las crónicas que al ser detenido Kip logró liberarse por un segundo y se abalanzó con un cuchillo contra uno de los agentes que finalmente logró reducirlo usando un spray de gas pimienta El asesino comenzó a gritar ¡Dispárame! ¡Mátame! Al ser registrado encontraron dos balas en su bolsillo Kip aseguró que la reservaba para él para quitarse la vida después de la masacre que había cometido Una vez detenido ¿Cómo fue el juicio contra Kip Kinkel? Su abogado defensor presentó informes psiquiátricos para intentar que su defendido fuera considerado un enfermo mental y así ver reducida su condena pero los especialistas concluyeron que Kip había sido completamente consciente de sus actos y además que había actuado con total premeditación En todo caso el 24 de septiembre de 1999 el propio Kip antes de la decisión del jurado se declaró culpable de asesinato y de tentativa de homicidio renunciando así a ser absuelto por enfermedad mental En el mes de noviembre de 1999 Kip Kinkel fue condenado a 111 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional Kip Kinkel tras el juicio pidió públicamente perdón a las víctimas y a los familiares de las víctimas Eso sí José Manuel parece que algún tiempo después el asesino llegó a solicitar un nuevo juicio ¿Esto por qué? Habían pasado ya 8 años desde el juicio y Kip aseguró que sus abogados no supieron defenderlo bien y que en realidad podrían haber sido juzgado como un demente a una condena mucho mejor pero el juez denegó la solicitud Entramos en nuestra sala de juicios allí nos espera su señoría nuestra señoría querido juez Bernardo Pinazo buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Adolfo ¿Qué entre los hijos tiene un proceso judicial si los delitos son cometidos por menores? Pues bueno los tristes protagonistas de esta noche fueron menores de edad cuando cometieron los asesinatos y es lógico reparar aunque sea muy brevemente sobre el tratamiento que tiene el derecho penal a los delitos cometidos por menores de edad en todos los países incluidos Estados Unidos y España pues a los menores de edad se les considera imputables ¿Qué significa imputables? Pues que no se le puede pedir responsabilidad penal En nuestra nación los menores de 14 años nunca pueden ser responsables penalmente de los hechos que hayan cometido Si bien solamente los menores de 14 a 17 años serán responsables de los hechos que estén tipificados o bien en el código penal o en leyes penales especiales pero a los cuales se le aplica un régimen jurídico pues bastante particular veremos Conforme a lo que hemos dicho se establece inequívocamente que el límite de 14 años es el límite para exigir responsabilidad penal a un menor pero se diferencia en dos tramos de 14 a 16 y de 17 a 18 ambos presentan pues características diferenciadas tanto desde el punto de vista científico humano y sobre todo jurídico un tratamiento muy diferenciado pues constituyendo una grabación muy específica en el tramo de los mayores de 16 a 18 cuando se hayan cometido delitos con violencia intimidación o peligro para las personas en casi todos los países hay una jurisdicción especializada en nuestro caso serían los jueces de menores que a su vez son competentes para resolver sobre las responsabilidades civiles que se derivan de los hechos delictivos después si se comete un delito que puede producir un daño pues ese daño se determina igualmente por los jueces de menores e incluso pueden ser condenados los padres del menor a pagar las indemnizaciones correspondientes la característica fundamental en todas o en casi todas las legislaciones es que a los menores de edad cuando son enjuiciados por hechos delictivos no se les ponen penas sino medidas y esas medidas pues pueden ir o bien internamiento en un centro de régimen cerrado o semiabierto libertad vigilada amonestación que sería lo mínimo pasando por prestaciones en beneficio de la comunidad realización de tareas socioeducativas etc hay cierta libertad de imposición por parte de su señoría la duración de estas medidas nunca pueden ser de 10 años para los responsables de delitos especialmente graves como sería el homicidio y el asesinato y aunque solo para aquellos que tengan 16 o 17 años que no podrá exceder de los 10 pero los 14 a los 15 años es el periodo máximo de la medida no puede superar los 6 años Adolfo me gustaría indicar porque algo pasa en la sociedad que desde el 2010 hasta ahora hay más de 400 menores de edad que han sido condenados en España por delitos de homicidio y sus formas esto es asesinato etc esos datos están en el registro central de sentencias de responsabilidad penal de menores y es un dato muy a tener en cuenta muy preocupante señoría gracias por atenderme a estas horas gracias y buenas noches muchísimas gracias un abrazo a todos es un buen momento para hacer una parada y conocer la opinión del profesional contacto con Ángela Wall ella es psicóloga general sanitaria Ángela buenas noches y bienvenida a la COPE hola buenas noches Ángela ¿qué perfil psicológico presentan jóvenes adolescentes y asesinos como los protagonistas del expediente de esta noche? bueno verás estos chicos predomina evidentemente un perfil psicopático de la personalidad lo que podríamos llamar un estilo antisocial ¿de acuerdo? ¿en qué significa todo esto? es decir esto quiere decir que son chicos que tienen una falta total de empatía es decir de sensibilidad de poder ponerse en el lugar de los demás y eso les genera pues también el hecho de no ser capaces de sentir culpa entonces claro son chicos impulsivos con poco respeto a las normas con un egocentrismo importante son suelen ser personas ciertamente inteligentes por lo tanto manipuladoras mentirosas y claro por esa falta de empatía que tienen pues no tienen una percepción clara de lo que es el miedo entonces ellos buscan pues conseguir sus beneficios propios y como diría el refrán el fin justifica los medios estarás de acuerdo conmigo en todo caso que hay un salto entre tener poca empatía y ser capaz de apuñalar o de disparar una escopeta ¿no? si no por supuesto es decir por supuestísimo digamos que todos es decir esto como siempre en el mito se nace y se hace es decir todos tenemos digamos un componente genético de psicopatía para decirlo de alguna manera en un continuum de 0 a 100 y entonces claro digamos que los perfiles que se pasan del 90 pues son patológicos y los que se pasan del 98 son potencialmente muy peligrosos porque esa falta de empatía es total y entonces ellos bueno ellos quieren conseguir algo y no les importa buscar el camino más corto de A a B entonces hacen una recta lineal la forma de funcionar una estructura mental como esta con falta de empatía capaces de atravesar esta línea incluso de asesinar pero estamos hablando también de otra característica son adolescentes el adulto con poca empatía capaz de cruzar esa línea ¿tiene similitudes con el chico adolescente? sí de hecho los rasgos de personalidad son los mismos lo que pasa es que en un adolescente se le suma pues ese carácter impulsivo que tienen ellos cuando están creando su personalidad ese poco pensar ese crece superior un poco un poco ese exceso de control que ellos sienten que tienen y que muchas veces simplemente es una percepción personal entonces bueno ahí pueden patinar un poco más y los chicos los adolescentes pues generan quizás más actitudes de riesgo Ángel Agual psicóloga general sanitaria gracias por atenderme a estas horas y poner otro granito de arena para poder entender el comportamiento de 36 años de edad permanece preso en la institución correccional estatal de Oregón en la ciudad de Salem allí en prisión logró la certificación de estudios secundarios después de pasar algunos exámenes José Manuel Frías nos encontramos la semana que viene gracias buenas noches buenas noches gracias